A partir del lunes que viene vamos a hacer la entrega de los útiles escolares que consisten en preescolar, escolar y liceal. La liceal es muy completa, con pendrive, calculadora de última tecnología, todos los chichis. El lunes vamos a empezar en el horario de 18 a 20 horas, 20 a 30 más o menos. Lunes y martes. A partir del miércoles hasta el viernes se va a abrir todo el día. A partir de las 9 de la mañana. Esto, como tú decís, es un logro hecho por nosotros, que le pudimos pellizcar algo a los empresarios de las grandes ganancias que ellos tienen para beneficiar a los hijos, a un hijo por trabajador. Que es poca cosa, nos gustaría que fuera para todos los hijos, pero realmente hasta el momento no da. Esto nos quita que en su futuro sea viable que sea para... Si un trabajador tiene 3 hijos, uno para cada trabajador. ¿Cuántos se beneficiaron este año en Rivera? Mirá, nosotros hicimos las inscripciones hasta hace 15 días atrás y llegamos a un cupo de 248. Se mantiene un número que se mantiene. De los cuales, por mora, o sea, sanciones de los fondos sociales de la construcción, nos rechazaron 6 formularios. O sea que estaríamos entregando 242 formularios. Que para la crisis laboral que hay en el departamento ya de hace un año y medio o dos a la fecha, digo, es muy buena cifra. ¿Tienen noción de cuánto cuesta cada kit de artículos estos? Mirá, más o menos anda en un promedio de 1.500, 1.600, la preescolar y escolar. La liceal ya es el monto, ya supera los 2.000 pesos fáciles. La liceal ya es el monto, ya supera los 2.000 pesos fáciles.